Música Transportistas del servicio de transporte urbano de la empresa C4M e Imperial se enfrentan en la zona de los Nogales, en el distrito de San Sebastián, este último lunes. Los moradores de la zona también reclamaron que la empresa Imperial cumpla con la licitación de rutas donde la policía intervino. Música Mientras que los conductores de la empresa Imperial señalan que su ruta es peligrosa, por ende no están cumpliendo su recorrido por haber una pendiente. Señorita, no puedo dar razón todavía porque en realidad es una zona peligrosa, pueden ver donde... ¿Cuál es su ruta concesionada, caballeros? No, por acá, señor. Es por este lado. Sí, señor. ¿Estás seguro? Muchas gracias. El representante de la empresa de transporte C4M denunció que los transportistas de la empresa Imperial están invadiendo su ruta y no están respetando la avenida Costanera y Tomás Catari, así como otros sectores, a pesar que la Comuna Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Tránsito, emitió un documento, hacen caso omiso a tal disposición y existe el peligro de que haya accidentes por el correteo entre ambas empresas. De acuerdo a la licitación de rutas que nosotros hemos ganado, a cada empresa nos ha entregado nuestra tarjeta de circulación. En la tarjeta de circulación de la empresa de la Imperial tienen que irles por acá, por toda la avenida Costanera y llegar a la forma de Catari. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Ellos están superponiéndose a nuestra ruta, nos están invadiéndonos a nuestra ruta. Y si a usted le explica, tenemos problemas de correteadera y puede pasar cualquier tipo de accidente, eso nosotros queremos evitar, señorita. Fíjese, hace una semana exactamente la Municipalidad Provincial, por medio de la Gerencia de Tránsito, ha emitido un documento en donde ellos deberían cumplir. ¿No puede que no lo puede? ¿Se lo va a entregar a usted? En donde ellos deben cumplir por acá, pero lamentablemente ellos no hacen caso ni a la autoridad. ¿Cuál es la ruta que están invadiendo actualmente? A partir de acá nos invaden. ¿Qué sectores? Este es San Antonio y ellos nos invaden todo el día evitamientos, son prácticamente 5 o 6 cuadras que nos están invadiendo. ¿Hace cuánto tiempo se viene realizando el recorrido? Señorita, yo tengo documentos, felizmente yo tengo documentos que he presentado, documentos de quejas, de reclamos, también tengo documentos para que la empresa Imperial cumpla su recorrido, pero lamentablemente nunca hemos sido escuchados, nunca nos han atendido. Y ahora, en la última reunión que hemos tenido, ha habido un compromiso, señorita. ¿En qué fecha, por favor? Exactamente cuatro días. Ha habido un compromiso que a partir de hoy día iban a hacer cumplir su recorrido de la empresa Imperial. Nos parecería extraño que el gerente de tránsito, una vez emitido un documento autorizando para que la empresa Imperial, ¿no es cierto?, haga su recorrido, el cumplimiento de su recorrido, y que ahora haya otro documento que tiene que entrar por acá, estaría habiendo, no habría principio de autoridad.